Disfrazados de la Casa de Papel en Cali lanzaron billetes al aire. Un grupo vestido de los personajes de la famosa serie enloquecieron a los pasajeros de la terminal de Cali. Un grupo de personas disfrazadas de los personajes de la serie La Casa de Papel con kimonos rojos y máscaras de Dalí sorprendieron a los pasajeros del terminal de Cali cuando empezaron a lanzar billetes colombianos desde un segundo piso. Los que estaban cerca del lugar al percatarse de lo que sucedía salieron corriendo para lograr coger en el aire o en el piso uno de los billetes. Según el video que se conoció, varias decenas de personas empezaron a gritar y empujarse entre sí para quedarse con uno de los papeles y verificar si eran reales o no. Pese al video que circulaba en redes sociales, se hizo viral, aseguraban que los billetes eran de 50 mil pesos. Lo cierto que una persona que estaba en el lugar aseguró que eran billetes de 2 mil. ¡Gracias!